Mariana es la responsable de Saviotec, una empresa innovadora que comienza su andadura. Ahora necesita saber cuáles son las claves del éxito y lo hace con ellos. La factoría de innovación nos ofrece esa consultoría muy especializada en lo que buscamos. Son los consultores de los Centros de Excelencia de Castilla-La Mancha, tras escuchar a las 315 empresas de la región que forman parte de este proyecto de innovación realizado por el Ministerio de Industria y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comienzan a ofrecer acciones para que las empresas sean más competitivas. La principal preocupación es cómo hago más grande, quiero vender más, quiero llegar a más público. Esto yo ya sé hacerlo, enséñame más cosas. No es tanto ponte en mi lugar y ponme un parche, sino ponme en el camino que quiero seguir trabajando. No lo dudó. Solicitó su ayuda para abrirse al mercado con su innovador proyecto, una máquina expendedora de pelotas de pádel, única en España. Que te analizan la situación de tu empresa, te dan aquellos puntos débiles donde tú puedes avanzar y entonces tú eres el encargado de ponerlos en marcha. Más adelante haremos un seguimiento. En Castilla-La Mancha se pusieron en marcha siete centros de excelencia. Ahora, nueve meses después, comienzan a dar sus frutos. Hasta el momento, cerca de 1.700 personas han participado en algunas de las actividades centradas en nuevas herramientas de gestión, social media, comercio electrónico o habilidades de negociación. Vamos a ir viendo características y valientes.